Hoy he venido a decirte todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero, que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar en tu corazón bonita Que yo le quiero adornar ramas de arbolí A ti yo te llevaré a un lugar del mundo escondido A donde caiga la lluvia y mueve tu piel de bendición Quiero que el sol que nos alumbre ilumine todo nuestro amor Que el viento que esté soplando no bañe de vida corazón Por favor déjame entrar en tu corazón bonita Yo no sé qué voy a hacer si no te quiero perder No me importa como sea quiero que sea mi mujer Yo no sé qué voy a hacer si no te quiero perder No me importa como sea quiero que sea mi mujer A ti yo te entrego todo, todo lo que guardo aquí en mi ser Es que yo te quiero tanto que sin ti no sé qué voy a hacer Por favor déjame entrar en tu corazón bonita Que yo te quiero adornar con verme ese arbolí Que yo te quiero adornar con verme ese arbolí Con mucha alegría al corazón Y te seguiré esperando Porque sé que tú eres para mí Porque tú eres un ser divino Te llevo en mi mente Y por ti es comprendido El quererte siempre Yo no sé qué voy a hacer Yo no te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Chururé, chururé, chururé Déjame entrar Déjame entrar En tu corazón bonito